Y entonces se preguntaban qué pasaba, estaban atónitos, y aquí tenemos la larga lista, versículos 9 y 10 y 11, la larga lista de todos los idiomas, las lenguas que estaban siendo habladas, y estaban todos maravillados, versículo 12, y perplejos, diciendo cómo puede pasar esto, qué quiere decir esto, versículo 12 al final, cuál es el significado y la importancia de esto, esto estaba sobre ellos, ellos veían claramente que era algo divino, muchos de ellos habían escuchado la fuente del sonido en el cielo, y habían seguido su movimiento hasta este edificio, hasta esa casa donde estaban, y ahí salieron los apóstoles y otros discípulos con ellos, y decían qué significa esto, qué quiere decir esto, muchos de ellos tal vez habían estado allí cuando Cristo fue crucificado, ¿hemos hecho algo erróneo? ¿Acaso hay un desastre? ¿Acaso esto es un juicio sobre nosotros? ¿Acaso este es el principio de un suceso terrible? ¿De qué están hablando estas personas? ¿Qué significa? Bueno, pues estaban hablando las obras maravillosas de Dios, las altas cosas de Dios, estaban inspirados a hacer esto, el Espíritu los inspiró, estaban hablando al respecto del Mesías, yo me imagino, estaban hablando al respecto de su encarnación. Con toda certeza tienen que haber mencionado el Calvario, tienen que haber mencionado que Él fue aquel que Dios había escogido como Salvador y que Él había sufrido y muerto en la cruz del Calvario. Estaban hablando con toda certeza al respecto de que el perdón del pecado está disponible, y la conversión también es posible que la experimentemos. Tienen que haber mencionado incluso la resurrección y la ascensión al cielo, lo cual ellos habían visto. Y tal vez su segunda venida, tal vez habrían dicho que Él un día volverá. Estas cosas con toda probabilidad fueron mencionadas por estas personas que estaban hablando a diferentes grupos que se formaron de diferentes idiomas. Y aquí tenemos en el versículo 11, estaban atónitos y perplejos, no, 11, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y decían, ¿qué quiere decir esto? Al final del versículo 12. Y el versículo 13, más otros, y aquí donde dice otros, esto sugiere que no eran los judíos extranjeros que habían venido al festín de Pentecostés, quienes dijeron esto, estos fueron los que residían ahí, los que vivían en Jerusalén, los residentes normales. Y dice, otros burlándose decían, están llenos de mosto estos hombres. Y eso claro que era una explicación completamente inadecuada. Y ven aquí esta posibilidad de que esto es de Dios. Esto vino del cielo. Este milagro de los idiomas. Dios tiene algo que decirnos a nosotros. Tal vez estamos bajo juicio porque hemos puesto a muerte a Jesucristo. Aquel que muchos pensaban que eran el Mesías. Aquel que podía hacer tantos miles de milagros de sanidad. Tal vez estaban con alarma. Y para poder deshacerse de ese terror y su ansiedad, entonces hacen un chiste, una broma. Dicen, ah, esta gente está borracha, está ebria. Pero eso no puede ser. Era como las 8 o 9 de la mañana. ¿Esta gente no había estado por ahí de fiesta toda la noche? Esto es imposible. Es una explicación incorrecta y no explica tampoco el ruido que descendía de lo alto. Tampoco explica que todos los extranjeros reconocían sus propios idiomas. Esta es una explicación completamente ridícula e inadecuada. Entendemos esto. Esto es lo que hacemos hoy en día. Cuando primero venimos al Señor tal vez y le resistimos y las personas testifican a nosotros. Algunos de nuestros amigos han sido convertidos y hemos visto los grandes cambios. Estas cosas son verdad. Verdaderamente somos todos pecadores. Y sugerir después de eso, ah, no, no, no estamos aquí solamente por procesos evolutivos. No hay ningún Dios. Estas explicaciones son completamente inadecuadas. debido a lo que vemos y observamos. Pero nos aferramos a esas explicaciones erróneas porque no queremos este reto. Y es así como la gente de Jerusalén dicen estaban ebrios. Qué explicación tan patética. Pero eso es así como respondemos los humanos. Pero Pedro, versículo 14. 12. Poniéndose en pie con los once. Alzó la voz. Los doce discípulos, Pedro y otros once, estaban juntos. Pero Pedro poniéndose en pie. La expresión podía ser tal vez traducida de forma más exacta como que Pedro se echó hacia adelante. Se dio un paso hacia adelante. No dice esto de forma literal, pero es como si hubiera dado un paso hacia adelante. Porque él iba a ser el portavoz. Alzó la voz y de una forma les habló y les dijo, varones judíos, los residentes, los que habitáis en Jerusalén, los peregrinos de todas partes. Esto sea notorio y oíd mis palabras. Él echa un lado con un enunciado la tontería de que estaban ebrios. Entonces, lo que dice aquí en el principio del versículo 15, cuando dice estas cosas. Y después anuncia su texto. Aquí está entonces el primer sermón, el primer sermón de la iglesia del Nuevo Testamento. Y comienza con un versículo. Y así lo hacemos hoy en día. Versículo 16. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y entonces él da su texto y lo lee. Desde Joel capítulo 2. Muchos versículos. Desde Joel capítulo 2. Y en los posteriores días, dice Dios, los que le escuchaban sabía que significa posteriores días. El día del Mesías. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Este es el texto de Joel. Los gentiles y los judíos serán bendecidos. Y esto me trae a mi segundo encabezado. Pentecostés indica, mediante un poderoso milagro, un nuevo orden. Que un nuevo orden ha llegado. La época del Evangelio. La iglesia de Jesucristo. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, toda nación. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Gente ordinaria. No el clero. No los sacerdotes judíos. Y vuestros hijos e hijas profetizarán. Y los jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y versículo 18. El texto de Joel dice. Y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. Los cristianos más humildes. Serán bendecidos por Dios con luz y entendimiento. Y serán instrumentos en las manos de Dios. Y mensajeros de Dios. No solamente los sacerdotes. Ya no. Es ahora el sacerdocio de todos los creyentes. Es la nueva era. Todas las naciones. Todos los creyentes. Esto es lo que significa. Versículo 18. Y desierto sobre mis siervos y mis siervas. En esos días derramaré de mi espíritu. Y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo. Y señales abajo en la tierra. Y Pedro después también explicó estas cosas. El día de Pentecostés. ¿Y qué estaban haciendo las personas? Tal vez los 120 discípulos mencionados antes en el capítulo 1. ¿Qué estaban haciendo? A medida que se les dio el poder para predicar en estos idiomas. El espíritu los capacitó para ello. Pues estaban profetizando. Acuérdense. Que la profecía tiene dos elementos. ¿Ok? Primero predecir y después anunciar o declarar. Así que la predicación ordinaria es una área, una área de la profecía. Hoy en día anunciamos, declaramos. Y a quien aquel entonces predecían. Y bueno, ya ese hijo herido. Que los temas que predicaban entre esa gran multitud. Antes de que Pedro se levantase y se pusiese de pie. Y diera un paso adelante. Los temas eran tal vez el Mesías. Su encarnación. Su vida, su sufrimiento, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo y su venida una vez más. Estaban profetizando al tener al Espíritu Santo que les daba eso por decir. Ese sílabus, ese plan, esas cosas. Entonces hablaban de Cristo, su primera venida y la segunda también. Y hoy en día hacemos lo mismo. Claro que la Escritura fue dada. Hubo profecía en el primer siglo de la iglesia. El apóstol Pablo vio visiones. Pedro también. Juan también. Estos apóstoles, ellos son las únicas personas en el Nuevo Testamento de quien se narra que vieron visiones. Estos tres apóstoles, en plural. Ananías vio una visión. Una especial para que él fuese a sanar a Pablo. Y no se narra que ningún otro haya visto visiones. Sino esto es que acabo de decir. Y ellos fueron inspirados, Pablo, Pedro, Juan, estos tres apóstoles, fueron inspirados a escribir escritura y autenticar también a otros profetas quienes escribieron la escritura también. Y después el periodo de la revelación prometido por Joel terminó. Toda la escritura había sido dada ya. Entonces ya no hay más escritura inspirada que esté siendo dada. Ya no hay más profecía en ese sentido. Y aún así hoy en día profetizamos. ¿Cómo? Profetizamos cada que cantamos himnos. Estamos profetizando. Claro que obtenemos nuestras profecías de la escritura. Claro que sí. Los que escribieron himnos obtuvieron todo eso de la escritura. Porque la escritura ha sido completa, entregada. Simplemente repetimos lo que estos dijeron. Hoy en día repetimos las profecías de la escritura. Pero aún así es profecía la que declaramos. Si yo predicase un sermón al respecto del regreso de Cristo, yo tendría que hablar al respecto de cosas futuras. Profetizaría. Pero espero yo que solamente les dijese lo que ustedes mismos pueden leer a partir de la escritura. Si yo les dijera cualquier cosa que no está en la escritura, entonces estoy hablando falsamente. Entonces profetizamos hoy en día en el sentido en el que nosotros creemos y afirmamos y repetimos todas las profecías de la escritura. En ese sentido, la era de la profecía todavía está con nosotros. Pero no se olviden que en el versículo 16 el apóstol Pedro dice, Más esto es aquello dicho por el profeta Joel. Lo que estaban testificando en ese primer día de Pentecostés. Las lenguas milagrosas, los idiomas milagrosos, ese fue el cumplimiento de la profecía de Joel. Y quiero explicar brevemente el versículo 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifesto. Pero esas cosas no pasaron ahí. Las lenguas milagrosas sí tomaron lugar, pero las cosas que describen el versículo 19 y 20 no pasaron. ¿Por qué no? Pues porque cuando los profetas de antaño, incluyendo a Joel, hablaban a respecto del día del Señor, ellos querían decir no solamente los días alrededor de la primera venida de Cristo, sino que también estaban hablando a respecto de toda la era cristiana, incluyendo la segunda venida de Cristo. Y para entender la Biblia tienes que entender que el día del Señor en la profecía del Antiguo Testamento hace referencia a toda la era desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo. De modo que el profeta Joel hablaría de las cosas que pasaron con la primera venida de Cristo y también la segunda venida de Cristo, y hablaría al respecto de esto como una cosa. Así que no se sorprendan que en la profecía de Joel, que Pedro cita aquí, hay eventos que tomarán lugar hasta la segunda venida de Cristo. Porque el Antiguo Testamento siempre habla respecto de este periodo como un solo día, un solo evento. Y entonces así está aquí. Esto es lo que fue hablado por el profeta Joel, y desde los versículos 17 al 18, vemos lo que pasó en el día de Pentecostés. Y en cierto sentido, a través de la era cristiana. Mientras que lo que está pasando en los versículos 19 al 20, principalmente pertenece al final del tiempo. No todo. Porque las personas que vivían en Jerusalén, verían los cielos oscurecidos, y fuego, y un juicio terrible. Este es el lenguaje de juicio en el año 70 después de Cristo, cuando el templo y la ciudad fueron destruidos mediante el juicio de Dios a través del ejército romano. Y eso fue solamente una muestra del día final, cuando Cristo vuelva. Pero a través de la era cristiana, versículo 21, Joel, aquí tenemos la parte final de la profecía de Joel que es citada, y sucederá que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es la nueva era, la nueva época. ¿Cuándo el sacerdocio terminará? ¿Cuándo el sacerdocio terminará? ¿El evangelio será predicado? ¿Habrá el sacerdocio de todos los creyentes? ¿Las personas más solitarias, si tú quieres, ahí en la iglesia de Cristo, serán iguales a los más nobles y los más altos? ¿Los jóvenes y los más mayores, tus hijos y tus hijas, tus siervos, tus siervas, todos recibirían del Espíritu de Dios? ¿Y caminarían con Cristo y le representarían y le conocerían? El sacerdocio del Antiguo Testamento ya no existirá, y ahora existirá la proclamación general del Evangelio a todas las naciones, el lenguaje de los primeros días representa la predicación a toda nación, y claro, claro que fue muy fácil en aquel entonces, era muy fácil en aquel entonces, las personas no necesitaban tener aquellos idiomas, literalmente, porque todo mundo hablaba griego. Este era el lenguaje universal de aquel entonces, desde el Imperio Griego hasta ese entonces, y entonces a medida que los discípulos se esparcían a diferentes naciones, ellos hablaban el lenguaje, el idioma de todo el Imperio Romano. Entonces las lenguas, los idiomas eran una seña, un símbolo, no eran una cosa necesaria para la iglesia en aquel entonces, y entonces muy pronto fueron retiradas estas cosas y fueron terminadas. Y aquí tenemos la nueva era, una membresía regenerada, el sacerdocio de todos los creyentes, la proclamación del Evangelio. Si yo fuera al versículo 38, y no voy a lidiar con el versículo, si yo fuera al versículo 38, y no voy a lidiar con el versículo, con lo que habla del sermón de Pedro, eso es para otro día. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Este es el versículo 38. Este es el primer sermón, y mira cómo termina el primer sermón de la iglesia cristiana. ¿Acaso esto no te sugiere a ti que Pedro, al predicar este sermón, extiende a las personas el poder de decisión para venir a Cristo? Bueno, pues, en inglés como que parece que es así, tal vez en español no tanto. Cuando escucharon esto, fueron compungidos en el corazón, y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y versículo 40, y con muchas otras palabras testificaba, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. En inglés se traduce como, salvados a vosotros mismos. Y entonces, así como está en el inglés, tal vez se sugiere que ellos tenían el poder de decisión, y que tenían que escoger a Cristo, y que otros no escogerían a Cristo. Y entonces el poder de venir a Cristo, está en nosotros. ¿Acaso esto tal vez no es evidente, tal vez más en inglés que en español? Pues sí. Pero el último versículo del capítulo, nos recuerda lo que todo el Nuevo Testamento enseña. Y el Señor, la segunda parte del versículo 47, añadía cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Como sí. Pedro, en el primer sermón, de la iglesia infante, le predica a las personas, como si, ellos fueran responsables. Como si, ellos libremente, en sí mismos, pudieran venir a Cristo. Sin embargo, la Escritura nos explica claramente, que las únicas personas que vendrán a Cristo, son aquellas en cuyos corazones, haya una obra regeneradora del Espíritu Santo. Nosotros, ponemos ante las personas su responsabilidad. Llamamos a las personas a que vengan a Cristo, les suplicamos que lo hagan. Pero sabemos, que ellos solamente vendrán, si Dios obra en el alma. Y vemos este balance, en el segundo capítulo del libro de los Hechos. Entonces, primero que nada, queridos amigos, necesitaban, certeza, y autoridad, y poder. Y lo recibieron a través de ese milagro, el milagro del día de Pentecostés. Necesitaban, que se confirmase el nuevo orden. Los apóstoles eran judíos, puede ser esto verdad. Podemos dejar a un lado el templo, y a los altos, y a los sacerdotes, y vamos a otra parte, verdaderamente hemos entendido al Salvador de forma correcta. Y el milagro de Pentecostés les confirmó que había una nueva era. Aquellas lenguas simbólicas tocaron a toda persona. La iglesia ahora, es una comunidad regenerada, un sacerdocio de todos los creyentes, y el evangelio tiene que ser predicado, a todas las naciones. Y ya no les imita a ser encabezado. Estos versículos nos muestran los privilegios y las responsabilidades de los discípulos. Ellos tenían entendimiento al Espíritu Santo también. Pueden testificar por Cristo. Y el Espíritu Santo estará con ellos en los privilegios de los cristianos. Y ya no puedo explicarlo. Pero tenemos todas estas cosas y termino con esto. Tenemos autoridad para proclamar a Cristo. Tenemos certeza en nuestro corazón. Y toda la evidencia de la obra del Espíritu a través de los siglos. Tenemos un nuevo orden. Entendemos esto. Está completamente explicado en el Nuevo Testamento. Tenemos la unción del Espíritu, de modo que nuestros ojos son abiertos, y entendemos grandes cosas. Y nosotros, cuando proclamamos a Cristo y la Palabra de Dios, en nuestro día, en cierto sentido, estamos profetizando. Estos son nuestros privilegios. Y como alguno de nosotros, de alguna forma u otra, no estaría en el servicio al Señor. Tenemos a Pentecostés en nuestro corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!